Hola, buenos días, buenos días. Hoy es dominguito alegre aquí en Torreón Coahuila. Miren, este es el crucero de la Unión y la autopista Torreón San Pedro. Por aquí llegaremos hasta el Boulevard Independencia. Les digo, esta es la autopista Torreón San Pedro. Y les hago la aclaración, pueden viajar a San Pedro sin pagar ninguna cuota. No hay casetas. Lo más bonito da. Esas casetas, ¿cómo ponen gorro? Viajas por ahí y cargas gasolina una vez y casetas las pagas cada hora. Por ahí alguien me ha pedido que pasar un video de la Independencia hasta Cuatro Caminos. Ahorita lo haremos ese video para que vean su bonita ciudad. Aquí vemos por abajo del periódico. 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 ¿Qué pasa? Allá de frente se ven los cerros de Torreón. A estos cruceros le llaman el Nudo Mixteco, el Nudo Mixteco, aquí estamos tomando el Bolívar Independencia, aquí llegamos a la Calzada Bastos, a mi izquierda y a la derecha del Tajito o Bolívar del Tajito. Hoy es domingo, la gente está levantando penas para irse a pasear, irse por el menudo, con la barbacoa, o sea la alberca y hace calorcito para la alberca. Vámonos. Les había comentado que trataremos de pasar toda la ciudad, poco a poco, va a ir por partes. Alguien está pidiendo por ahí su colonia en específico, también si es posible la pasamos. Hoy le pasaremos a mi amigo Flavio Reza, la colonia Valle Verde. O el fraccionamiento, fue uno de los primeros y fue una vista aquí en Torreón. No sé si el primero, pero si no fue el primero fue el segundo. Este es Bolívar Independencia. Este nos lleva hasta el centro, hasta la calle Musquis. Ahí topa con Monumento Hidalgo. Ahí en el Monumento Hidalgo podemos dar vuelta hacia Gómez o dar vuelta hacia el centro de Torreón. Llegamos a la calle Monaco. ¿Qué les parece? ¿Se ve bien? Sí, por ahí. Coméntense. Si quieren ver algo en especial. Les decía en videos anteriores que es casi imposible pasar a detalle todo. Nos tomaría unos seis meses. Pero si alguien quiere un detalle de una colonia, un fraccionamiento, lo pasamos. Nos falta mucho que visitar todavía, faltan muchos museos. Es más, no hemos ido a ningún museo, ni al Canal de la Perla. Ahorita hay poco tráfico. Vámonos. Por ahí pongan en sus comentarios si quieren los videos más cortos o más largos. Mi plan no es hacerlo al tamaño de una película, una hora y media. Los hemos hecho de una, una diez. Ahorita les bajamos a 30 minutos. Ya depende de lo que diga el público. Si los volvemos a subir a una hora, los dejamos a 30 minutos. Aquí a mi izquierda está Plaza Cuatro Caminos. Les decía, la gasolina de Cuatro Caminos estaba por aquí exactamente en Tassimaco. Bueno, exactamente no, pero diez metros más, diez metros menos. Una gasolina muy grande. Grande porque en ese entonces había pocas gasolineras. Casi, yo creo, media ciudad cargaba gasolina aquí. Aparte que era la salida de Torreón. Aquí daremos vuelta y tomaremos la Diagonal Reforma. Que también era parte de los cuatro caminos. Esa es la calle 12, Mariano, López Ortiz, algo así. A veces le cambio los nombres, perdón. Yo sé que es la 12 y la López Ortiz, pero a veces me confundo con los nombres. A veces cambio los apellidos. De aquí sale la Ávila Camacho, la Diagonal Reforma, la Independencia y el Tajito. Vámonos. Esta es la Diagonal Reforma. Alguien me ha pedido que recurriera a esta calle. Esa es una de las más importantes también. Una amplia carretera con cuatro carriles. Aquí tenemos la calzada, las palmas. Hay muchas palmas aquí. Dátileras, por cierto. Aquí en Bolívar e Independencia, todas las palmas que ven son dátileras. Dan un dátil muy grande, muy rico. Lo digo porque yo en tiempo de dátiles vengo y corto dos, tres manillas. Nada más que sí, hay que batallar con el tráfico. Hay que venir el domingo en la mañana muy temprano con una escalera. Nadie te va a decir nada, pero sí te puede inventar un carro. Y además año con año están más altas. Ya no las alcanzan fácilmente. Este año descubrí unas más bajitas por allá de otro fraccionamiento. Nada más que la coincidencia es que el dátiles hace cuenta miel. Ya no puedo comer tanta... Sí, bueno. Digo que sí puedo, ¿no? Pues no puedo por mi edad. Yo tengo que bajarle al azúcar, aunque no tenga azúcar. Muchas veces decimos, sí puedo, ¿no? Es que tenemos que bajarle, que podamos. Con la edad hay que irle bajando a todo. El cuerpo ya no trabaja igual. Vámonos, seguimos por la Diagonal Reforma. Ahí se llama la calle, puede ser también Boulevard, pero es Diagonal Reforma. Por aquí llegaremos al Mercado Abastos. Aquí está mi izquierda. Como les decía, no lo podemos tomar a detalle porque vamos a cazar el tiempo. Pero aquí está, aquí a mi izquierda, Mercado de Abastos de la Laguna. Por aquí haremos una parada técnica. Ahorita continuamos. No se preocupe. Vamos a llegar a Hong Tiput a comprar una bomba. Una bomba de agua, eh. No me creen que bomba de esas que andan echando allá, por allá en otros países. Una bomba de agua para el aire. No se preocupe. Vámonos. Aquí es de Home Depot. Vamos a comprar una bomba para el aire. Ya cuando hablo de una bomba, Lolo se preocupa, mira. Aquí está Walmart también, mira. Nosotros vamos a Home Depot. Llegamos temprano, nos va a tocar en la sombra, mira. Qué suave, ¿verdad? Creo que me metí al revés, pero yo busqué la sombrita. Mira. Vámonos, pues. Vamos rumbo a... Al centro, allá por la Alianza. ¿Saben qué es tanto el calor que no encuentro unas bombas para el aire? Aquí en Hong Tiput no tienen. Era mi mejor gallo. Y no tienen. ¿Qué les parece? Que no les llegaron. Vamos a... A la ferretería allá del centro. Digo, hasta el centro porque ahorita muchas están cerradas. Entonces vamos hasta allá. Tomaremos de nuevo la diagonal reforma, pero para atrás. Vámonos. Vamos a ver. Aquí en Abastos la encontramos para... para irnos a... ¿A dónde antes? Aquí dentro es la ferretería. vamos a llegar a bastos ahí la vamos a encontrar la bomba van a ver calzada a bastos colonia santa maría colonia a bastos vámonos pues pues ese es el mercado de abasto señores vamos a ver una ferretería por aquí es mierda es mierda vamos a ver ¿Cuál es el ticket? Ah, el ticket Vamos a ver qué cosa aquí es Vámonos, no hayamos una bomba para aire operativo como que el calor nos dejó de tiro sin refacciones para ese tipo de de enseres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le busco aquí? ¿Me puedo meter ahí o no? Ay Estás moviéndose ya Ok, si sales No me suelo esperando No me suelo Vamos a ver Hay que saber por esa bombita ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vámonos, sí Pregúntale ¿Qué le busco? No, vamos a buscar No, vamos a buscar el Polacuaquemo Estamos perdiendo el Polacuaquemo Polacuaquemo Sí, Polacuaquemo Vámonos, no hayamos la bomba para el aire No hayamos la bomba para el aire No hayamos la bomba para el aire Oye... Si hemos pasado cuando el hotel regresa Para allá si, pero para aquella calle no O por ahí Por ahí si ¿Nos vamos o qué? ¿Por qué se ve en rojo o qué? Ah, Karen Si no a nosotros, eh, si no Si no a nosotros, eh, si no Eh Ya, es que yo me regreso Para que me pierdo aquí, esta es la calle Fía Me retorno aquí en el Oxxo, en el Severino Y luego, ¿eh? ¿Dónde vas? Vamos con el mismo Voy a ver a otra calle Mejor en el mismo, ahora sí Es que ahí no se sabe cuál es el semáforo Debe ser aquel, pero aquí no Vámonos Ah, estos van para allá Ya no sé dónde estamos Ya no sé dónde estamos Ok, llegamos aquí otra vez A cuatro caminos Vámonos Vámonos Esta es la Vila Camacho Por ahí me perdí un rato Y dije, ah, caray, estoy rodeando Aquí, aquí a mi mano derecha Aquí, aquí a mi mano derecha Aquí en la mera esquina Es cuatro caminos Es donde estaba Por esta área estaba la gasolinera Exactamente no sé dónde Pero hazte cuenta Pero hazte cuenta que aquí no estoy parado No sé si es 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 Vámonos, vámonos rumbo a López Ortiz, pero es Mariano López Ortiz, algo así, si no es Mariano así le ponemos ya, Mariano López Ortiz. Mariano López Ortiz, Mariano López Ortiz, Mariano López Ortiz, Avenida Gómez Farías, Mariano López Ortiz. Aquí les comentaba la confusión de las calles y las avenidas, la realidad es que se nacieron muchas bolas, vamos a hablar de avenida, podemos hablar de calle, que prácticamente significa lo mismo. Sí, vaya bien. vamos a dar vuelta en la bravo me parece bien hoy es domingo se batalla para encontrar ferreterías abiertas a ver si encontramos lo que buscamos por aquí vamos por la coctemoc hay que ir más atrás ahorita una está cerrada gente por mi tú estás por allá por la... déjame regreso si está más atrás más atrás ayer acabo de comprar el bol ¿dónde? en esa en el promedio ¿con la coctemoc? si ¿no lo compró en una guardería? no no lo compró en una guardería no lo compró en una guardería marian lópez ortiz y mariano escogedo no son mariano de otro mariano Mechoro Campo, Abasolo, Allende, Matamoros, también Mariano Matamoros, Morelos y La Juárez, vamos a que dar vueltas. ¿Cuándo sería la carrera ahora? ¿No lo deberían tapar con la carrera? ¿Sí? Echame algo que voy a tapar con la carrera. Se acercaba bien. ¿Eh? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. esta es la calzada déjala buscar en la frontera mexicana déjala buscar en la frontera esto es la calzada Gracias por ver el video 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 Ahí estamos de nuevo Vámonos Si les gusta el video